Hola manita hermosa, bienvenida a este nuevo video que traigo con mucho cariño para ti En esta ocasión manita voy a mostrarte el paso a paso de este maquillaje Este maquillaje que estuve realizando así como en color blanco Y este maquillaje pues es como tendencia ahorita, se le conoce como maquillaje de hielo O algo así como ice makeup, algo así Entonces bueno yo estaba viendo que este maquillaje lo recomiendan mucho para los ojos como marrones, los ojos color cafés Y pues yo dije pues a mi me gusta como se ve, así es que a lo mejor alguien puede interesarle este maquillaje en una piel morena En unos ojos pues muy oscuros, aunque dicen que son para ojos color marrón Y la verdad es que me ha gustado bastante manitas, me ha gustado mucho No puse pupilentes precisamente para que si tu eres morena y tienes así como el ojo oscuro Pues veas más o menos si te gusta como se ve este tono Este pues ahora si que ya es como más a mi manera Yo al final del video te voy a dejar un clip donde me puse unas pestañas muy chiquitas Muy casi no se ven pero a mi la verdad es que casi no me gustó Así es que yo me puse estas pestañas largas, no tan tan abundantes Pero a mi me gusta este tipo de pestañas así como largas y pues ya este es como mi estilo Recuerda que mi maquillaje pues solamente es una idea que yo te doy Tu lo modificas o ves si te gusta o no te gusta A mi si me ha gustado como que se ve muy tierno Inclusive los labios los dejé así muy color nude, muy este con brillito nada más Y fíjense que si se me hace como un maquillaje así muy sutil Muy tierno, muy bonito la verdad Entonces bueno manita pues yo espero que te guste Aquí en el paso a paso te voy a estar dejando de como este también aplique la base Y pues yo traigo aquí ahorita esta peluca Y no se si en algún otro video que grabe ahorita me voy a animar a usar pupilentes con el mismo maquillaje No lo se todavía porque luego me los pongo y me lastiman Entonces termina por arruinarme el maquillaje Por eso trato de ponerlos antes pero en esta ocasión les digo quise dejarlo así Entonces bueno manita te dejo con el paso a paso No olvides dejarme tus comentarios y gracias por seguirme en mis redes sociales Nos vemos hasta el siguiente video que Dios te bendiga Y bueno manitas yo estoy utilizando este corrector de Verónica Conti Este es mi favorito yo ya puse un primer antes Este lo ocupo nada más para intensificar las sombras es como si fuera el corrector Pero a mí me gusta este color blanco porque intensifica muchísimo más Estoy utilizando estos dos colores combinados así muy muy poquito utilicé Este la paleta de Rosy la segunda El segundo este que sacó con la segunda colaboración con Beauty Creation Y pues bueno yo lo aplico aquí por esta parte Este lo estoy aplicando les digo de manera así muy muy sutil Y pues ya una vez que me ha gustado el color como como ha quedado Pues ya este voy a voy a dejarlo mientras trato de difuminarlo Muy muy bien tú difumina de la manera en que a ti se te haga fácil o que te funcione Recuerda que no hay una forma específica este tú haz lo que a ti te funcione Bueno manitas ya después de de esto este sigo por aquí pasándole pasándole Y ya cuando me gustó manitas ahora voy a estar este estoy viendo la imagen manitas porque no recuerdo Pero bueno aquí después de esto voy a estar utilizando este color blanco ya nada más para sellar el corrector que puse Así que es de la misma paleta de de Rosy la verdad es que esta paleta me ha gustado bastante Entonces aquí por esta parte que quedó el tonito blanco pues la sigo acomodando Tú decides que esté tan hasta arriba o bueno tú decides cuánto quieres subir el color blanco Si quieres yo como tengo mi párpado caído pues tengo que subirlo así más de donde se hace el doblez Porque pues si no no se alcanza a ver Entonces yo por eso es que lo subo hasta aquí pero eso ya dependerá de tu gusto Ahora voy a estar aplicando de la misma paleta este color que es como un colorcito piel Si trae brillito pero la verdad es que yo no tengo problema con ello Es como un color piel así cafecito muy muy bajito Este lo voy a estar aplicando aquí por la el arco de la de la ceja Así nada más para que este apenita se le ve el color como pueden ver manitas Y miren tiene un ligerito ligerito este brillo Aquí ya nada más quise mostrarles así como rapidito el primer que estoy utilizando Y así les voy a estar mostrando este de repente los productos que uso para el rostro Aquí estoy utilizando este primer que ya tienen reseña este aquí por mi canal De Italia que se los juro que es un primer súper súper bueno Les digo que yo esta marca de Italia la amo hace mucho tiempo que la conozco Pero como que no había sacado productos así padres Pero me gusta porque últimamente se están actualizando bastante Y para mí es una excelente marca Es económica y la verdad es que hay muchísimos productos que valen la pena Bueno manitas ya después de que apliqué este primer por todo el rostro A mí sí me gusta aplicar el primer y creo que sí hay una diferencia al aplicarlo Este para la base así que ahora voy a estar utilizando Es el primer también de Italia pero es el redondito el que viene como en formato de cremita Este me gusta utilizarlo para rellenar los poritos Así que lo aplico ya por donde tengo como los poros muy dilatados Que generalmente es en la zona T y este por esta parte que están viendo Ahora voy a empezar con el delineado manitas y este delineado Que hay como este me costó trabajo casi no le batallo mucho Este colos delineados este sí lo voy a hacer con la colita así larga Pero se los juro que batallé bastante Lo hice dos veces o sea lo puse y lo quité dos veces No me gustó como que quedaba más arriba que el otro Y se veía como los ojos chuecos se veía diferente Entonces la verdad yo les dejé para que vean manitas como lo hago Les digo casi nunca batallo tanto pero esta vez batallé porque no sé si era yo O realmente me estaba quedando uno más arriba que otro y pues se veía medio raro Así es como yo lo hago este quise dejárselos para que vean pues que a veces uno le batalla Y que no sale a la primera y que pues no por eso ya te vas a desanimar Sino que al contrario pues lo quitas y lo pones Es retrabajarlo pero pues ni modo manitas Así es esto del maquillaje Este entonces bueno pues aquí ya miren así es como yo lo hago Y tener el párpado caído créanme que dificulta muchísimo más las cosas Sobre todo yo que tengo este párpado que estoy haciendo lo tengo más caído que el otro Entonces trato de igualarlo pero siempre se me dificulta Aquí tengo la nariz súper contorneada manitas porque yo quise hacerlo así para mis redes sociales Yo no salgo con el contorno de nariz así pero para mis redes sociales Y me gusta mucho contornearla porque si se ve un poquito diferente Miren aquí lo quité les digo o sea para que vean que que no les miento manitas Y pues lo quité y volví a maquillar y volví a tratar de dejarlo igual Y esto lo hice dos veces dos veces ya hasta la tercera que me salió es como lo dejé Entonces tú no te desanimes manita aquí ya esta fue la tercera vez Ya la otra vez que lo borré ya no lo puse manitas porque si no se va a hacer tedioso el video Pero aquí miren ya lo estoy aquí acomodando y tratando de ajustar como al otro ojo Entonces pues miren tengo que estar abriendo el ojo para ver donde cae el pliegue Que no se vea doblado pero les digo que ese no es el problema Si no el problema es que tengo los dos párpados diferentes Entonces pues eso me complica un poquito más las cosas Es un plus para pues trabajarlo un poquito más Bueno manitas ya este aquí lo sigo componiendo Yo estoy utilizando el delineador de prosa el moradito que es mi súper favorito Y pues ya ahora una vez que me gustó y que ya quedó como muy parecido Este ya si lo voy a dejar Ahora voy a estar haciendo manitas el delineado de lagrimal Que ya lo estoy practicando y ya no lo veo tan tan difícil Este no es que me quede perfecto Ahí voy poco a poquito Este pincelito lo agarré demasiado chiquito Entonces me costaba mucho trabajo verlo Hay otro que es más medianito Pero este la verdad es que hasta me costaba ver donde iba a ser el trazo Porque ya de por si este delineado es un tanto complicado Y estar grabando pues se me complica un poco más Y si a eso le pongo este delineador que estaba delgadito manitas Es súper tan finito que casi no miraba donde estaba haciendo el trazo Pues me costó un poquito más Entonces voy a seguir utilizando mi otro pincel Este si queda muy finito Pero definitivamente Híjole si me costó trabajo por esa cuestión Aquí ya me quedó Así ya me quedó Y este pues aquí ya nada más le acomplete manitas Y ya cuando me gustó Por la parte de abajo Voy a estar este utilizando el mismo corrector Para mí es el lápiz blanco favorito para esta parte de abajo Yo lo apliqué así de esta manera Y pues ahora nada más con otra brochita Voy a hacerlo un poquito más abajo el color El color blanco miren Ya saben que yo no tengo problemas en cómo se ve realmente El maquillaje A mí no me interesa que se note tal cual manitas Porque a mí casi no me gusta ponerle filtros Sinceramente Y a mí pues yo quiero que ustedes vean cómo es que se ve Aquí puse ya las pestañas manitas Unas pestañas más chiquititas que las del inicio Este cuando dejé el intro manitas Y pestañas inferiores Es que a mí me encantan las pestañas inferiores Así es como ya se ven los ojos Miren ya dependerá de tu gusto Recuerda que mi maquillaje solamente es una idea Que yo te dejo Y pues así es como quedó manitas Con estas pestañas delgaditas finitas Al inicio pudieron ver cómo se ve Con las más abundantes Ya dependerá de su gusto Y con nariz mega mega contorneada Y toda la cosa Así que nos vemos hasta el siguiente video manitas Gracias 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 Gracias